Más detalles, más repercusiones acerca de la situación en Medio Oriente. Vamos a conocer las posturas, las declaraciones del presidente de la DAIA y del embajador del Líbano en nuestro país. Sobre la agresión militar de Israel contra Gaza, que ya lleva casi una semana, opinaron algunos representantes de las comunidades judía e islámica residentes en la Argentina. El presidente de la DAIA defendió el accionar del ejército israelí, que provocó la muerte de más de 100 personas, la mayoría de ellas niños y mujeres, y acusó a los palestinos de provocar el bombardeo. Yo creo que hay un derecho hilarienable de un pueblo o de un gobierno a cuidar a sus ciudadanos. Y realmente el cielo se llenó de misiles y no hubo, no había un motivo aparente. Y aparte, digámoslo, ¿cómo puede un pueblo vivir teniendo que a cada rato ubicarse en los refugios o estar protegido por un escudo? Por su parte, el embajador del Líbano en nuestro país habló sobre el rol de la ONU en esta escalada de violencia e insistió en el derecho del pueblo palestino a tener un Estado y en la urgente necesidad de levantar el bloqueo económico impuesto por Israel. ¿Por qué sigue la ocupación? ¿Qué sirve esta ocupación? ¿Por qué las Naciones Unidas no pueden terminar con la ocupación? ¿Por qué nos dejan vivir en nuestro país, en un país soberano, independiente, tranquilo? El tema de la guerra es que hay alguna gente que se sienta con injusticia. La gran mayoría de los países en las Naciones Unidas aceptan ahora que Palestina sea un miembro de las Naciones Unidas. Solamente Israel y los Estados Unidos no aceptan. Entonces debemos crear esta igualidad entre los pueblos en la zona y vamos a ver que la guerra no surge más.